Hola, ¿qué tal? Os doy una calurosa bienvenida a todos a este nuevo espacio de Infolibre dedicado a los héroes contra el COVID. Además de los distintos reportajes que vais a poder ir leyendo en el periódico en las próximas semanas, queríamos que pudieseis escuchar directamente, conocer de cerca a nuestros héroes y bueno, para saber quiénes son, qué les remueve por dentro, qué les ha llevado a actuar como lo han hecho. Hoy tenemos con nosotros a Estrella Pérez, esa burgalesa que protege a todo su pueblo. Hola Estrella, ¿qué tal? Bueno, lo primero, ¿cómo estáis? Pues mira, de momento la gente muy bien porque no tenemos ningún caso. Eso quiere decir que entonces a lo mejor lo estamos haciendo bastante bien y que siga así de momento. Y bueno, que estéis todos bien, tú has tenido mucho que ver. Todos los miércoles haces la compra a 43 casas del pueblo y hoy te tenían preparada una sorpresa, ¿no? Cuéntanos. He preparado alguno, un pequeño lunch en casa, a mí y a mi compañera Bego nos tenían dos cervecitas con unas olivitas a la puerta de casa. De tomar la cerveza, pues te están contando un poco cómo se encuentran, qué están haciendo, en qué matan el tiempo, pues oye, te ponen un poco al día o han ido al médico que les ha dicho, bueno no, lo de ir al médico es muy relativo, le han llamado y les han contado y pues a lo mejor el médico les ha dicho cosas que tienen que hacer o les ha pasado alguna anécdota. Fíjate el otro día que fui a hacer no sé qué y se me fue la cabeza y se me quemó el bollo. Tienen muchas historias y te las cuentan todas, como que, madre mía, te iba a hacer un bizcocho. Es muy gracioso porque luego hay gente que me tiene preparado hasta dos docenas de huevos para dármelas y regalármelas. Bueno, tú en muy poco tiempo te has convertido en un apoyo muy importante para ellos. Lo estamos hablando mucho estos últimos días, llevamos ya un mes y medio confinados, la gente mayor lo empieza a notar, esa losa de la soledad cada vez se hace más fuerte. Yo no sé qué reivindicaciones tenéis vosotros desde la España vaciada, si es que tenéis alguna, y cómo percibes tú esta soledad y esta falta de acompañamiento de nuestros mayores, estrella. Lo que reivindico realmente yo es que la España vaciada a día de hoy sigue estando vacía. Es muy bonito todo lo que se hace en las ciudades, el que te ofrezcan un servicio en el medio rural, pero me falta esa sensación de decir, yo no soy una ciudad de 30.000, hablando una villa mejor que una ciudad, una villa, 30.000 habitantes, 40.000, aquí somos 80 habitantes. Es muy difícil que nos crucemos unos a otros, pueden salir un poco, necesitan relacionarse o salir por lo menos a tomar un poco el sol. Hay gente que necesita poder hablar con alguien y hoy precisamente he hablado con una persona cuando le entregaba la comida y le he preguntado que qué tal estaba. Muy bien. Y le digo, pero ¿y qué tal? ¿Cómo vas? Y me ha hecho muy mal de la cabeza. Claro, yo ahí me he preocupado porque realmente ese malestar de cabeza que tienen es de que están solos continuamente, son personas que viven solas, no pueden salir a hablar con la vecina. Si en su caso la tiene tres puertas más adelante, porque no les dejan salir de casa. Son personas de riesgo, tienen mucho miedo, pero es que a la hora de la verdad, el miedo le tienen que tener, la seguridad la tenemos que tener. Pero ¿y qué más da salir un poco si no estamos en una edad de un tránsito de gente voluminoso? Hablamos de 80 personas que a lo mejor para que pasen por la misma calle, todos a la vez, necesitamos hacer una concentración y una quedada de horas, porque es que no podría ser posible coincidir, porque a la vida normal y real nunca hemos coincidido tanta gente por la calle. Te encargas de la compra semanal de todos los vecinos, desde que se decretó el estado de alarma te pusiste como loca hacer esas 20 mascarillas diarias, pero es que por si eso fuera poco, ahora también te encargas de repartir el pan en Fuentenebro. Un cliente que tiene en la panadería cree que ha contagiado a la chica que tiene en la panadería trabajando, entonces han decidido hacer la cuarentena para evitar riesgos, entonces no pueden venir a repartirnos el pan. La forma que hemos solucionado esto es que un panadero me traía el pan hasta una rotonda de la carretera, salgo, lo recojo y de ahí reparto todo el pan a mis vecinos. ¿De dónde surge, de dónde te nace esa resistencia, esa solidaridad, esa fuerza para en situaciones tan difíciles decir, bueno, voy a darlo todo y me voy a poner al servicio de todos mis vecinos? Nunca he sabido decir que no. A mí me encanta ayudar a la gente, lo hago sin pensar directamente en podré conseguirlo. Yo directamente pienso, lucho y lo intento. No pienso en, ay, me van a dar las gracias, tengo una... No, siempre he pensado en hacerlo porque me nace del corazón. De hecho, tengo algo que me impulsa a decir, corre, corre, reacción, ayuda, ayuda. Es algo que nace desde mi corazón, desde dentro. Sí que es verdad que en este momento en el que estamos con el COVID, creo que he aprendido bastantes cosas y también me ha hecho ser mejor persona. He aprendido también a valorar un poco más a todo el vecino que tengo al lado mío. Ya sea a 20 kilómetros a la redonda como a 5 metros. O sea, he hecho mucho de... Mira, yo soy una persona que no he sido muy besucona. De hecho, mi hermana es súper besucona y siempre estoy, ay, qué pesada eres, no me haces tantos besos. O la gente siempre te da dos besos y es como me retraigo. Si me los vienen a dar, los doy. Si no, no los doy. Y yo creo que ahora, cuando acabe todo esto, voy a repartir besos. Adiós, estoy sin esto. Estrella, para finalizar, ¿qué es lo primero que vais a hacer los vecinos de Fuente Nebro cuando se vaya relajando todo el tema y podamos empezar a hacer vida normal? Sí me gustaría el día que saliésemos todos. En este pueblo somos muy de fiestas, pero no quiero hacer una fiesta. Me gustaría hacer una reunión donde comiésemos todos juntos. Aquí en verano se hacen paellas, se hacen cosillas, ¿sabes? En el pueblo. Entonces, para mí es algo bonito que nos podamos reunir todos porque es lo que nos falta, lo que queremos ya. Reunirnos, relacionarnos, contarnos todo lo que podamos y más. Y pasar horas. Reunirnos otra vez, echar la brisquilla. Que pueda jugar la gente mayor al dominos. Hacer un día de reunión de todo el pueblo donde comamos estemos hartos ya de vernos y digamos, vámonos a casa. Bueno, pues con este deseo en Fuente Nebro nos quedamos. Ya sabéis que en Infolibre podéis seguir leyendo todas estas historias de héroes y ponerles cara, nombre y ojos. Gracias.